Antes del 31 de diciembre, escuchen lo siguiente, escuchen lo siguiente, no se desesperen, yo no interrumpo a nadie, oigan, vamos a ver si esta Asamblea Nacional, que estamos los que estamos de acuerdo, estamos con el voto universal, directo y secreto, ¿verdad? Que es una conquista de la humanidad, de cual todavía, muchos sectores de la humanidad todavía no han conquistado eso, pero aquí en este país se conquistó eso, y la transformación y los cambios se hacen por el voto, no hay otra forma. Vamos a unas elecciones primarias, ustedes, y el refere es el CDE, y vamos el 7 de octubre, y el refere es el CDE. La propuesta es, antes de que concluya estas sesiones ordinarias, media cuartillita, en el cual el Parlamento ratifica que hay un juez que va a decidir el resultado de ese proceso con el voto libre de nuestro pueblo. Entonces, yo espero eso, por ahí para el 15 de diciembre, y a ver si ustedes aprueben esa cosa, porque si no aprueben eso, de verdad que no deberían ir a primaria. Tendríamos que buscar a otra organización que está por allí, que es la que les puede hacer esa primaria. Nada más.